Muy buenas tardes querida comunidad de SICO, mi nombre es Robinson y el día de hoy les traigo recomendación para el deporte de la Major League Base. El primer encuentro va a ser el encuentro entre los Boston Red Shots contra los New York Mets, encuentro que empieza en aproximadamente 40 minutos. Tenemos a Boston con un estatus de Burning Hot, el pitcher para hoy va a ser Eduardo Rodríguez, un Power Ranking de 7 y Mets viene con un estatus de Art Up, viene con un Power Ranking de 30, el peor posible, una victoria en sus últimos 6 juegos, mientras que Boston viene con 5 victorias en sus últimos 6 enfrentamientos. Como dato interesante, vemos acá las gráficas de los Over y los Under y vemos que hay un promedio de carreras de 10.67 y la línea de totales para este juego se encuentra en 9.5. Vamos a ver si logran romper esa línea. Nuestro software nos dice que tiene una probabilidad del 54% de que el juego se vaya a Under de 9.5 carreras. Así que vamos a revisar las demás herramientas. Como primera medida tenemos acá los enfrentamientos directos y vemos un predominio bastante importante para el equipo de Boston y los últimos juegos, por lo menos los últimos 3, ha dado en un Under de carreras para este conjunto. Revisamos ahora la gráfica de los pitchers. Acá tenemos el pitcher de Boston, como dije hace un momento, Eduardo Rodríguez contra Marcus Stroman, quien tiene una gráfica bastante pobre para este equipo. Revisamos por último la línea del Line Reversal. Acá tenemos una caída de 1.64 a 1.74, 40% la línea del dinero, 65% de público en este momento. Podría ser una caída bastante importante, pero no voy a tener tan en cuenta hoy el Line Reversal. Por otra parte tenemos acá la herramienta de Contrarian Bets. Y acá vamos a buscar inmediatamente el juego que nos interesa. Acá lo tenemos, Boston Red Sox contra los New York Mets. 35% del dinero con los Mets, 65% del dinero con Boston, 66% de público para el equipo de Boston, 44% para el equipo de New York Mets. Como segunda medida revisamos la línea de totales. Así que vamos a modificar un poco acá para esta herramienta. Buscamos nuevamente el juego y vemos que hay un 47% de público en el Over, 53% en el Under, pero el dinero se encuentra en este momento en el Under. Esa cuota del Under estaba en 1.94, ha bajado a 1.86. bastante dinero en el Under para el día de hoy. Así que sería interesante intentar este mercado para este juego de igual manera. Por último tenemos la herramienta de Score Predictor. Y Score Predictor nos dice que hay un 80% de probabilidad de que el equipo de Boston gane este encuentro. Nos da un marcador de 11 carreras por 4, ganando el equipo de Boston. Y 69% de confidencialidad en este resultado. Así que espero que pueda ser una buena victoria para nuestro equipo. Muchas gracias por escucharme. Espero que logremos sumar la noche de hoy. Hasta luego.